¿Cómo andan? ¡Holi! Seguramente se están preguntando quién es esta persona tan hermosa, simpática, carismática, talentosa, que irradia, dulzura, que tiene una voz casi angelical, lo podemos decir. ¡Ay! Esa persona soy yo. ¡Martín! Ya me presenté en un primer video del canal, así que si no lo vieron, lo pueden ir a buscar. Soy Sabrina, la novia de Timcho, y pueden decirme Sabri. Lamento desilusionar las chicas, pero esta rockstar ya tiene a su chinita. ¡Martín! Bueno, te lo digo con cariño, no te enojés. No te enojés. Soy Tincho Fierro. ¿Y yo Sabri? ¡Martín! ¡Martín! No, de verdad, me es gracioso, no es gracioso, no es gracioso. ¿Cómo te gusta hacerme enojar, eh? Dale, pero es un chiste, nada más. No. Dale, te quiero. Estoy vencido porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor, Sabri, es mi enfermedad. Ay, siempre es lo mismo. Me haces enojar, después me decís cosas re dulces y no me resisto. ¿Se te ocurrió ahora eso que me dijiste? Sí. Anótalo, re tapa una canción. Antes de seguir, quiero hacer una aclaración. No voy a hablar más del tema que empieza con C en mis videos. ¿Es conservador? Ese mismo, sí, no voy a ir. Como dice Luca, mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Querés presentarte? Ella es Sabrina, mi chinita. Acá me piden que aclare que Sabrina no es de familia china, sino es de familia coreana. Dejá, mami. Soy Sabrina Han, tengo 18 años, soy actriz, cantante y bailarina. Y pueden seguirme en Instagram para ver un poquito más de bloqueado. Es arroba sabrinahanok. A diferencia de Team Shop, yo sí tengo mi futuro completamente planeado. Y sí, voy a seguir estudiando. En realidad ya me estoy formando desde que soy muy chica y estuve en un par de obras. Pero todo muy amateur. Ojalá algunas tuviéramos las oportunidades que otros rechazan. ¿Otra vez con ese tema? Dale, te dije que no lo quiero hablar más. Bueno, pero no es de hincha. Imagínate si vas. Vas a aprender un montón de cosas que te van a reservir para un futuro. Bueno, perdón, no te enojes. Cambiamos de tema, ¿sí? Cambiamos de tema. Algo que no les comentaron es que Tinchelos de Fierro tiene una cuarta integrante. Integrante no oficial. Como sea, soy la corista de la banda. Aunque, bueno, no todos terminan de aceptarme. Va una persona. Además, soy la carga de los outfits y la estética. Es alta maquilladora. Si me avisabas antes, podía preparar algo más copado para el cover que subiste. Espero que no sea la última vez que me pones en uno de tus videos. Bueno, vamos a ver qué opina la gente. ¿Por qué no dejan en los comentarios ideas para hacer videos con mi chinita? Con Sabri. Es un chiste. Es un chiste. No, es un chiste. Es... No, es un chiste. Gracias.